Bueno y en Costa Rica las autoridades afirman que siguen con atención la situación que se vive en Nicaragua, su vecino país, y piden que se respeten todos los derechos humanos y se reconsidere el cierre de medios de comunicación en ese país centroamericano. Costa Rica es un país respetuoso de los derechos humanos, es un país miembro del sistema de integración centroamericana, por lo cual porta un especial interés a los países hermanos de la región centroamericana. Toda situación de violencia, de exaltación social, lógicamente que causa preocupación y seguimos por ello con muchísima atención lo que está sucediendo en el hermano país y vecino de Nicaragua. Hacemos un llamado para que todos los derechos humanos se respeten, para que no hayan actos de violencia, y sobre todo para que esto se pueda solucionar por vías pacíficas y por medio del diálogo. Es importante mantener siempre la paz social y en ese sentido creemos que no contribuye mucho el hecho de cercionar la libertad de expresión. Por eso hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua también para que en el respeto tradicional de los derechos humanos, pues también reconsidere la posición del cierre de ciertos medios de comunicación. Bueno y ante estas declaraciones de la Cancillería costarricense, su contraparte nicaragüense reaccionó afirmando que las políticas del gobierno de Nicaragua no son competencia del gobierno de la República de Costa Rica. La misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores también dice que el gobierno de Nicaragua llama la atención a su par costarricense sobre los principios de no injerencia y no intervención en los asuntos internos de otros estados y pueblos y le recuerda que todos somos signatarios de las obligaciones internacionales que nos exigen respeto a la soberanía y a las decisiones nacionales. La comunicación de la Cancillería nicaragüense concluye afirmando que todas las consideraciones costarricenses sobre las políticas nicaragüenses y el Estado nicaragüense solo corresponden a Nicaragua.